Música Gracias señores aquí en La Cosa Como Es por seguir con nosotros estábamos conversando así tras bastidores porque es un programa super digamos del momento nosotros siempre estamos buscando la información reciente y de hecho algo que ha salido ahora en la mañana que vamos a compartir con ustedes es una carta que ha puesto a circular el embajador Juan Bolívar Díaz quien está en España eso respecto a un corto de un video de él que circula en las redes sociales y que él claramente en esta carta establece que fue manipulado que es una entrevista donde estuvo por más de una hora más de una hora y treinta de entrevista y que solamente se tomó diez segundos de esta entrevista para hacer alusión a lo que haya dicho en el contexto precisamente lo que ha salido a la luz pública es con relación a que ha dicho que si nombran a personal o dirigentes del partido revolucionario moderno partido de gobierno en la embajada él recogería y se diría Juan Bolívar nos explica el contexto en el que surgieron estas declaraciones y es la carta que me voy a permitir leer junto con ustedes de manera íntegra no la he leído completamente porque vuelvo y les digo es una información que acaba de surgir ahora en la mañana he leído algunas partes y vamos a leerlas ustedes nosotros juntos para poder entender lo que plantea el periodista Juan Bolívar Díaz que ustedes saben toda la trayectoria y el trabajo que ha tenido Juan Bolívar Díaz en los medios de comunicación y precisamente para el tema de la democracia en la República Dominicana me permito compensarla y empezar a leer con cada uno de ustedes lo que dijo Juan Bolívar Díaz dice precisiones ante una manipulación con muchísima pena por la condición de periodista profesional deseo formular algunas precisiones ante una grosera manipulación sobre mis afirmaciones en la extensa entrevista que concedí el domingo al programa Sherry Production 89809 Radio que se difunde también por canales y redes de internet desde Madrid donde ejerzo como embajador de la República Dominicana primero, es vergonzoso que la entrevista que duró una hora cuarenta y nueve minutos se entresacara una afirmación de apenas diez segundos donde decía el día que empiecen a designar perremeístas en la embajada cojo a la pregunta fuera del contexto de la conversación cuando la frase tenía explicación en la gran parte de lo dicho anteriormente segundo, acepté participar en la entrevista dominical del programa porque quería conversar sobre el proyecto de intervención integral e interdisciplinaria con jóvenes para la prevención de la violencia que ha comenzado a difundirse porque se ha socializado con personalidades y dirigentes de las organizaciones políticas y sociales dominicanas en Madrid sin cuyo concurso en los barrios sería muy difícil ejecutarlo en efecto, los primeros 33 años con los dos conductores del programa sobre el proyecto, resaltando que se escandaliza mucho con dos bandas juveniles lideradas por dominico españoles tercero, de inmediato comenzó una lluvia de quejas de los conductores y de la audiencia frente al presidente de la república y su gobierno y especialmente por la gestión de relaciones exteriores porque no han nombrado en los cargos diplomáticos y consulares a muchos de los PRMistas que se fajaron en el exterior para llevar el partido al poder se recurrió al argumento de que muchos PLDistas siguen en los cargos y hasta se llegó a afirmar que el presidente gobierna con el PLD que tiene buena química con los PLDistas que la Cancillería Dominicana es un botín de amigos que se le puede llevar para su casa o para la sociedad civil que se la pueden llevar para su casa o para la sociedad civil cuarto, con la paciencia con que he escuchado quejas semejantes a lo largo del año que llevo de embajador comencé a explicar los fundamentos de la política exterior del actual gobierno el esfuerzo de profesionalización del sector exterior no por capricho del presidente o el canciller sino porque obedece a un programa que previamente elaborado y presentado en la campaña electoral nacido de la convicción de que había un gran desorden y derroche detallé cómo se habían saneado las nóminas en España donde la embajada tenía 42 personas en nómina gran parte auténtica gran parte auténticas botellas que no estaban acreditados por las autoridades españolas cinco de los cuales ni siquiera llegaron a la sede que dejaron a 12 que trabajaban que no son militantes que no son militantes políticos y que la mitad de ellos fueron trasladados porque llevaban mucho tiempo en la misión contrario a las normas diplomáticas informé también que en el consulado de Madrid habían 50 personas designadas y por igual la mayoría no trabajaba que era incierto que ahora se estuviera nombrando familiares o relacionados estoy leyendo para quienes nos están sintonizando y no están viendo a través de Teleradio América en nuestro canal de YouTube la carta íntegra de que el comunicado que ha hecho el embajador Juan Bolívar Díaz respecto a unas declaraciones de él que han surgido a través de las redes sociales y los medios de comunicación y él está explicando que las mismas fueron manipuladas continúo leyendo el comunicado vamos al apartado quinto repetí varias veces que entendía las inconformidades sobre todo de forma meritoria con legítimo derecho a aspirar a un empleo público que dentro del país también lo había por millares y en todas las provincias políticos y profesionales con mérito pero que el presupuesto no alcanzaba para volver a duplicar la nómina pública como lo hizo el PLD a costa de duplicar la deuda estatal que ahora se privilegia crear empleos productivos y oportunidades recordé que en su reciente visita a Madrid el presidente Abinadel respondió un cuestionamiento al respecto perdonen indicando que encabezaba un gobierno que prometió un cambio y no iba a repetir lo mismo que antes criticaba enfaticé que el PLD creó empleos al por mayor pretendiendo eternizarse en el poder pero que por eso y muchas otras cosas fue sacado del poder porque una coalición política y social que planteó un cambio por una coalición política y social que planteó un cambio sexto también me empeñé en recordar la difícil situación en que comenzó el gobierno y como Abinadel había tenido que trabajar hasta excesivamente y traté de derivar la conversación hacia los logros institucionales en el ministerio público con el combate a la corrupción y la promoción de la transparencia con una decencia de funciones propias cancelados en el primer año con una docena de funcionarios propios cancelados en el primer año también en la despartidización de organismos estatales fundamentales en la recuperación del empleo y del turismo crecimiento económico sobre el 12% combatiendo la pandemia expliqué los factores determinantes de la inflación que sufre la sociedad pero a eso no se le daba importancia y las quejas persistían séptimo consideré desproporcionado decir que el presidente que el presidente gobierna con el PLD que los PLDistas siguen en los cargos o que estuviesen siendo designados aunque en ningún organismo se podía destituir a todos los designados por gobiernos anteriores lo que sí sostuve es que los cargos en la embajada y los consulados en España no quedan militantes PLDistas octavo en cuanto a mi actual actitud personal advertí que no trabajé que no trabajé ningún familiar ni relacionado de la embajada en España y que la única recomendada que había sido designada es una profesional de larga experiencia que incluso tenía rango de embajador honorífica escribí numerosos artículos denunciando que el país tenía un mayúsculo desorden en el servicio exterior cargado de botellas que cuando el presidente me ofreció el cargo le dije que no podría encabezar una embajada con gente que no trabajaba y que él me respondió que el servicio exterior era profesionalizado que en la embajada no cambia más que en la embajada no cambian más funcionarios ni los necesitábamos que solo hay tres escritorios fue en ese contexto que dije que yo no había reclamado ningún cargo u otro aunque también había trabajado arduamente por el cambio desde la coalición social que lo apoyó y que si comenzaban a designar PRMistas repitiendo las botellas yo recogería y me iba que en la recta final de la vida no iba a transgredir aprobando lo contrario de lo que he profesado es claro que refería a botellas en la embajada porque ya había dicho que entre los nuevos designados si hay militantes del PRM pero que era ya profesional con ejercicio en la cancillería vuelvo y les comento que estamos leyendo la carta íntegra que emitió el comunicado que emitió el periodista y también embajador en España Juan Bolívar Díaz respecto a unas declaraciones suyas que fueron o se han difundido a través de las redes sociales referente a que donde él plantea que si le comienzan a nombrar o a dirigentes políticos en la embajada él recogía y se iba y en este párrafo textualmente ahí explica Juan Bolívar el contexto en el que dio esas declaraciones ahí está aclarando que no refiere a que no hay militantes del PRM en la embajada nombrados nuevamente sino que quienes están nombrados en la actualidad que en el servicio exterior se han nombrado personas y que son del PRM pero que son funcionarios profesionales de la cancillería en ejercicio de la profesión diplomática es decir que ahí las personas y él hace alusión de las que fueron desvinculados hablaba que había unas 50 personas nombradas como botellas y que a eso es que él estaba haciendo referencia en sus declaraciones en el programa de radio que se emitió el pasado domingo vuelvo al comunicado original vamos al punto número 9 para seguir leyendo esto es un comunicado de tres páginas ya estamos prácticamente terminando y Juan Bolívar Díaz continúa diciendo el punto 9 he reafirmado que no tengo militancia partidaria aunque nunca estigmatizo a los políticos que como el resto de la sociedad los hay buenos y malos los dirigentes del PRM en Madrid son testigos del respeto y las consideraciones con que los he tratado y les agradezco la deferencia que me han brindado conozco a muchos designados en consulados en Madrid y en Europa en el Instituto para los Dominicanos y Dominicanas en el Exterior index con esto estamos condenando los esfuerzos para cumplir el primer mandato de la política exterior del actual gobierno que es promover y defender los dominicanos y las dominicanas en el exterior aprovecho y ya este es el párrafo final aprovecho para reiterar lo que tantas veces he expresado a los dirigentes políticos y sociales dominicanos en España que deben aceptar que los residentes locales y los más de doble nacionalidad no son acreditados por las autoridades españolas y que el gobierno dominicano decidió profesionalizar el servicio exterior y limitar el número de funcionarios en nuestro caso a 13 incluyendo el embajador Juan Bolívar Díaz embajador de la República Dominicana ante el Reino de España este es el comunicado que ha emitido Juan Bolívar Díaz en la mañana de hoy referente a las declaraciones suyas que han salido en los medios perdonen de comunicación hemos leído tres páginas y por eso tengo un poco la voz entrecortada ahora mismo referente a sus declaraciones que ha circulado profusamente a través de las redes sociales en este caso vuelvo y retero ya en el último punto donde más claro porque Juan Bolívar hace un preámbulo del contexto en donde surgieron las declaraciones en este sentido él habla que la embajada tiene solo tres escritorios tres puestos para empleados entonces como se pretende que una embajada donde hay tres espacios para trabajar y que hay un número limitado de personas acreditadas ante el Reino Español entonces se pretende nombrar botellas él hace referencia que habían unas 40 o 42 personas nombradas pero siquiera estaban en la cancillería ni reconocidos por la embajada de España debido a esta limitación que hay entonces el contexto de sus palabras lo que está explicando el embajador Juan Bolívar Díaz es que él estaba renuente a que se nombren botellas en el servicio exterior o sea que le manden a miembros del partido revolucionario moderno del PRM que no solamente con Juan Bolívar aquí hemos visto a Binader y en todos los lugares donde los miembros del partido están reclamando que se les dé los puestos de trabajo por los cuales hicieron campaña y llevaron a Luis Binader y al PRM al poder entonces que él ahí está explicando es que estamos profesionalizando el servicio exterior y esta profesionalización no me permite repetir lo mismo que anteriormente yo cuestionaba porque si decíamos que teníamos el servicio exterior lleno de botellas y gente cobrando sin salario entonces ahora no me puedo permitir hacerlo por satisfacer a los intereses de la gente del partido y algo muy interesante que dice Juan Bolívar y es un aspecto que hay que tomar mucho en cuenta es que las personas que tienen doble nacionalidad las personas que tienen doble nacionalidad en los países donde están no se les reconoce como embajadores de su otro país porque usted es nacional de ese estado entonces para ser un embajador o alguien del servicio consular acreditado y reconocido por otro estado usted no puede ser nacional de ese estado hay casos de dominicanos que tienen la doble nacionalidad estando en España son españoles y dominicanos usted no puede trabajar en el servicio exterior y en estos casos que hacemos o sea hay una limitante legalmente no hay una forma de que usted pueda laborar en el servicio exterior y sobre todo si hay profesionales del servicio exterior porque para ser cónsul para ser embajador o sea hay una preparación hay una carrera diplomática entonces si tenemos diplomáticos de carrera por qué dar los puestos de trabajo a otras personas que no lo son hay otros cargos que son ya meramente políticos que eso los designa el poder ejecutivo que tienen otra naturaleza pero se está trabajando en el tema de la política exterior y yo entiendo que siempre hay que hacer las informaciones es tomarla en su debido contexto nunca un fragmento de una información es todo lo que ha dicho la persona no está diciendo que no dijo lo que está en el video simplemente está planteando que sus palabras fueron tergivesadas fueron manipuladas porque no se completó el contexto en el cual él estaba conversando Juan Bolívar Díaz tiene una trayectoria tuvo una trayectoria de más de 40 años en los medios de comunicación siempre apegado a la lucha y a las libertades pero también a la profesionalización y al ejercicio de la profesión bien apegado a lo que es la ética y al bien ser del periodismo es cuestionar lo que no está bien pero decir las cosas como son independientemente de a quien pueda afectar o a quien no pueda afectar vámonos a una pausa y al regreso nosotros continuamos con otro segmento en este programa La Cosa Como Es La Cosa Como Es La Cosa Como Es